El director de TV3 pierde los papeles y amenaza a Ciudadanos y al PP. Vicente Sanchi se siente intocable porque su puesto depende del parlament y no del gobierno de Rajoy, de ahí que haya arremetido con todo contra ambos partidos en Cataluña Radio. El director de TV3 se siente intocable dado que, como él mismo afirmó este miércoles en una entrevista en Cataluña Radio, con el 155 actual el gobierno de Mariano Rajoy no puede tocarle un solo pelo, su cargo depende del parlamento. Y hay algunas fronteras que son bastante difíciles de superar, según él. Vicente Sanchis está indignado porque Ciudadanos y el PP acusaron el domingo a la cadena pública catalana de actuar como un engranaje clave en el golpe de Estado en palabras de Juan Carlos Girauta a raíz de su cobertura de los disturbios callejeros del domingo en Cataluña. Así que Sanchis quiere interponer una querella contra ambas formaciones, y para ello ha pedido al presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que dé el paso y consulte a la asesoría jurídica del ente. Según el director de TV3, las acusaciones de CS y del PP podrían ser constitutivas de un delito de odio. Aunque por desgracia, el delito de odio que está tipificado en el Código Penal sirve para unos odios pero no para otros, ironizo. Sanchis aseguró que los dos partidos han rebasado la línea roja al insultar, apuntar a los profesionales de TV3.